ave maría purísima sin pecado concebida maría santísima mis hermanos y mis hermanas dios les bendiga la virgen maría les guarde siempre bienvenidos a mi programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy miércoles miércoles 22 de julio día en que la iglesia católica celebra la fiesta litúrgica de santa maría magdalena y yo los invito a que escuchemos la buena nueva el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan el primer día de la semana maría magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro fuera junto al sepulcro estaba maría llorando mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de jesús ello le pregunta mujer porque lloras ella le contesta porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto da media vuelta y ve a jesús de pie pero no sabía que era jesús jesús le dice mujer porque lloras a quien buscas ella tomándolo por el hortelano le contestó señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré jesús le dice maría ella se vuelve y le dice rabuní que significa maestro jesús le dice suéltame que todavía no he subido al padre anda ve a mis hermanos y diles subo al padre mío y padre suyo al dios mío y dios suyo maría magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al señor y había dicho esto palabra del señor mis hermanos y mis hermanas qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de dios el santo evangelio la buena nueva para hoy miércoles miércoles 22 de julio día en que la iglesia católica celebra la fiesta litúrgica de santa maría magdalena antes de entrar en la acotación al evangelio que hemos escuchado para este miércoles 22 de julio yo quiero leer un poco la reseña que esta libro este libro litúrgico trae acerca de santa maría magdalena dice santa maría magdalena liberada por el señor de siete demonios y convertida en su discípula lo siguió hasta el monte calvario y mereció ser la primera que vio al señor resucitado en la mañana de pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos su fiesta litúrgica ensalza la importancia de esta mujer que mostró un gran amor a cristo y que fue tan amada por cristo y resalta la especial misión de esta mujer ejemplo y modelo para toda mujer en la iglesia una nota histórico litúrgica la memoria obligatoria de santa maría magdalena la mirófora ya era celebrada en esta fecha en el siglo décimo en constantinopla en el monasterio de san lázaro donde se creía habían sido depositadas sus reliquias en el año 899 provenientes de éfeso desde el siglo 11 la fiesta se difundió en roma y en occidente hasta que en el siglo 13 el misal de letrán aceptó la leyenda que reunía en la única persona maría de magdala tanto a maría de betania celebrada en la liturgia griega el 18 de marzo como a la pecadora anónima en el rito bizantino el 31 de marzo que según lucas capítulo 8 versículo 2 fue librada de siete demonios es decir de una grave enfermedad antes de ponerse al servicio de jesús desde el año 2016 la iglesia ya no celebra la memoria sino la fiesta litúrgica de santa maría magdalena primera mensajera de cristo resucitado que por intercesión de santa maría magdalena los deseos de nuestro corazón se hagan realidad ahora mis hermanos y mis hermanas vamos a entrar un poco en acotación en esta lectura que hemos leído esta perícopa está tomada del capítulo número 20 del evangelio de san juan solamente que hemos leído el capítulo 20 versículo 1 y nos hemos saltado al 11 y se los versículos que hemos escuchado lo podemos dividir nosotros en cinco grandes partes la primera parte mis hermanos es el versículo 1 dice el primer día de la semana va maría magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y de la piedra quitada de el sepulcro es decir el primer día de la semana es lo que nosotros llamamos el domingo recordemos que la palabra domingo en la biblia no no aparece no tiene el primer día de la semana un nombre específico porque el único nombre específico de la semana que tiene nombre es el sábado por el shabbat el domingo es el dominus de el día de la resurrección de nuestro señor y salvador jesucristo en algunas traducciones a este primer día de la semana le ponen domingo pero la traducción más exacta más literal es el primer día de la semana porque el último día era el sábado el shabbat el día en que se descansaba entonces nosotros vemos que maría magdalena después del sábado después del reposo obligatorio para los judíos ya habíamos visto nosotros que jose de arimatea y nicodemo habían pedido a pilato bajar el cuerpo de nuestro señor jesucristo pues venía el día sábado y entonces ellos necesitaban pues prepararse y que el cuerpo de jesús no estuviese expuesto este día santo para los judíos entonces lo bajan el mismo día en que el señor muere antes de que caiga el sol porque recordemos que el día para los judíos inicia cuando sale la primera estrella en el firmamento entonces antes de que saliera la primera estrella en el firmamento entonces bajan a nuestro señor jesucristo de la cruz lo ponen en los brazos de su santísima madre la virgen dolorosa y después pues nuestro señor jesucristo expuesto mis hermanos y mis hermanas en la tumba que era de jose de arimatea que era un discípulo de nuestro señor y salvador jesucristo entonces este sábado pues es un sábado de mucha quietud para los judíos el mismo señor jesucristo está en la tumba lo celebramos nosotros el sábado santo y vea qué bonito esto maría magdalena tiene un valor impresionante esta mujer la vemos nosotros en san juan capítulo 19 versículo 25 al lado de la cruz de nuestro señor jesucristo ya lo dice junto a la cruz de jesús estaban su madre la virgen maría la hermana de su madre maría mujer de clofaz y maría magdalena vea interesante esto ahí estaba maría magdalena es decir una mujer valiente nosotros hablamos también de la valentía de la santísima de la purísima virgen maría de llegar hasta la cruz del calvario a caistos dirían los griegos la mujer puesta en pie la santísima virgen maría pero también ahí estaba maría magdalena vemos el valor de esta mujer que con prontitud de madrugada va hasta el sepulcro cuando todavía todo estaba oscuro y de la piedra quitada del sepulcro recordemos que se salta el versículo 11 aquí nosotros vamos o vamos a leer que maría magdalena se va hasta donde estaban los discípulos estaba pedro y el discípulo a quien jesús quería tanto y le dice que se habían llevado el señor del sepulcro entonces salen corriendo corre más rápido juan pero no llega pero no entra después llega pedro después y entra y ven todo como lo había visto la magdalena y dice el versículo 10 dos discípulos entonces volvieron a su casa y maría magdalena se quedó en el sepulcro y entonces viene el versículo 11 que es la segunda parte de esta perícopa la búsqueda de maría magdalena primero vemos la valentía de esta mujer ahora vemos la búsqueda de esta mujer cómo está buscando a nuestro señor y salvador jesucristo por eso nos dice el versículo 11 estaba maría junto al sepulcro fuera llorando y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro pues estaba vacío y ya no lo ve vacío sino que ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de jesús uno a la cabecera y el otro estaba a los pies dice el versículo 13 le dicen ellos mujer porque llora vea que interesante esta pregunta mujer porque llora ella le respondió porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto maría magdalena es también modelo de búsqueda de nuestro señor y salvador jesucristo ella dialoga con esos ángeles que están dentro de la tumba vacía de nuestro señor y salvador jesucristo ya sabemos que uno estaba a la cabecera el otro estaba a los pies y estos ángeles le hacen una pregunta le dicen mujer vea qué interesante mujer porque llora y ella responde porque es su dolor porque se han llevado a su señor y no sabe dónde lo han puesto se lo repito maría magdalena es una figura de valentía y de búsqueda de nuestro señor y salvador jesucristo ella viene el versículo 14 que se extiende 14 y 15 donde nos enseña a nosotros que para poder conocer a nuestro señor jesucristo y tener ese encuentro con el resucitado debemos cambiar nuestra mentalidad entonces dice el versículo 14 dicho esto se volvió y vio a jesús de pie pero no sabía que era jesús dice la biblia la revista litúrgica que maría magdalena buscaba al jesús con que ella había compartido unos años atrás unos días atrás que se había entregado nuestro señor jesucristo por toda la humanidad en la cruz del calvario ya buscaba con su mentalidad antigua al resucitado por esas razones que no lo reconocían vea que interesante esto habla con el señor vea el señor pero no sabe que es el señor dicho esto se volvió y vio a jesús de pie pero no sabía que era jesús algo así les pasó a otros discípulos que también hablan con el señor sin conocerlo los discípulos de maús en el evangelio de san lucas en el capítulo 24 versículo 16 dice pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlos los discípulos de maús en el 31 dicen entonces se les abrieron los ojos y les reconocieron pero él desapareció de su vista el 24 16 y 24 31 de san lucas esto mismo le pasaba a la magdalena vio a jesús pero no lo reconoce habla con jesús sin reconocerlo dice el versículo 15 le dice jesús la misma pregunta que le hicieron los dos ángeles mujer porque lloras y el señor añade otra pregunta a quien busca ella pensando que era el encargado del huerto del jardinero le dice señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré es decir ella busca el jesús del pasado pero el jesús que está frente a ellas es el resucitado nuestro señor glorioso nuestro señor jesucristo que ha vencido la muerte y entonces vea qué interesante esto porque entramos ahora mis hermanos a la cuarta parte de este hermoso texto donde nuestro señor jesucristo la llama por su nombre el señor le dice maría y cuando el señor pronuncia esta palabra maría ella se vuelve le dice en hebreo rabuní que quiere decir maestro cuando la magdalena reconoce a nuestro señor jesús jesús resucitado cuando el señor la llama por su nombre recordemos que en el evangelio de san juan en el capítulo 10 cuando nuestro señor y salvador jesucristo dice que él es el buen pastor en el versículo 3 dice a este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y sus ovejas la llama una por una y la saca afuera vea qué interesante esto las ovejas reconocen la voz de el pastor escúcheme muy bien esto porque él es el buen pastor nuestro señor jesucristo y a cada una la llama por su nombre porque el señor nos conoce el señor llama a maría magdalena por su nombre y ella ahí cae en la cuenta que verdaderamente es el señor que está vivo y que está resucitado los discípulos de maús cuando reconocen al señor vivo y resucitado cuando nuestro señor se hace presente al fraccionar el pan reconocen se abren los ojos y reconocen al señor maría magdalena lo reconoce cuando el señor la llama por su nombre el señor le dice maría y ella vuelve le dice en hebreo rabuní rabuní es la forma más tolecne del arameo rabí que significa maestro rabuní es en hebreo y rabí es en arameo es una forma solemne de llamar al maestro ella le dice a nuestro señor rabuní ahora viene la quinta parte de este texto que hemos estado estando meditando mis hermanos que es cuando ya maría magdalena recibe la misión por parte de nuestro señor y salvador jesucristo primero la valentía de maría magdalena segundo la búsqueda de jesús primero la transformación de su mente cuarto el reconocimiento de jesús vivo y resucitado en la vida de esta gran mujer entonces el señor jesús le dice deja de tocarme que todavía no he subido al padre entonces maría magdalena al ver al señor resucitado pues se lanza esa balanza sobre el señor y el señor le dice suéltame porque hay una misión para ti acaba de tocarme yo voy a subir al padre dice nuestro señor hay una misión especial para ti y cuál es esta misión que el señor tiene para maría magdalena en que se convierta como diría los padres de la iglesia y lo repite el francisco de ser la apóstol de los apóstoles aquella que va a ser la primera predicadora de jesús resucitado vea qué honor tan grande el que tiene esta grande mujer que la iglesia católica celebra como una fiesta litúrgica la fiesta de santa maría magdalena la primera testigo del resucitado de nuestro señor la primera que lo anuncia que lo predica recordemos maría magdalena lógicamente es una mujer y que una mujer sea misionera que una mujer sea predicadora que una mujer anuncia resucitado en la época era algo muy novedoso para la época sin embargo el mismo evangelio san lucas nos recuerda a nosotros que a nuestro señor jesucristo lo seguían algunas mujeres que hacían parte de su misión san lucas capítulo 8 versículo 1 dice recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de dios le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades maría llamada la magdalena de la que habían salido siete demonios juana la mujer de cusa un administrador de herodes de herodes susana y otras muchas que les servían con sus bienes esto es importante porque a nuestro señor jesucristo no solamente lo seguían los 12 sino que es una novedad mis hermanos dentro de la misión de jesús también habían algunas mujeres entre ella maría magdalena que había sido liberada de demonios y de terribles enfermedades a esta mujer que había liberado nuestro señor y salvador jesucristo esta mujer que por su valentía que por su búsqueda que por su transformación esta mujer que reconoce al nuestro señor y salvador jesucristo el señor la hace testiga verdaderamente del resucitado y la hace mis hermanos predicadora la primera persona en el nuevo testamento que predica a jesús resucitado después de haber tenido un encuentro personal con él es precisamente ella santa maría magdalena por eso el señor dice suéltame hay una misión para ti yo voy a subir al padre pero vete le dice maría magdalena vete a mis hermanos y vea que interesante esto cuando la biblia habla de los hermanos de jesús se refieren a que somos hijos de un mismo padre eso es bonito los protestantes dicen que cuando la biblia habla de los hermanos de jesús se refiere a los hijos de la santísima virgen maría y nosotros católicos le decimos eso es imposible porque la virgen maría solamente tuvo un hijo en el orden natural nuestro señor jesucristo porque es virgen antes durante y después del parto entonces cuando la biblia habla de los hermanos de jesús a quien se refieren a que somos hijos de un mismo padre ve y dile a mis hermanos subo a mi padre vuestro padre a mi dios vuestro dios a que interesante esto a mis hermanos y a quien se fue maría magdalena dice el 18 fue maría magdalena y dijo a los discípulos y el señor dijo mis hermanos y ya dijo a los discípulos y que significa lo que ella le dijo a los discípulos vea que interesante he visto al señor y que había dicho estas palabras les predica la biblia jerusalén mis hermanos que me encanta esta traducción tiene desde el versículo 17 una explicación hermosa y sobre todo el 18 vamos a leerla literalmente la subida corporal de cristo a la gloria del padre del cual habla juan 12 32 juan 13 33 y juan 14 del 2 al 3 entre otros textos se ha realizado ya en la resurrección la escena de la ascensión 40 días más tarde de la cual nos habla hecho de los apóstoles 1 3 y siguientes concluirá el periodo de los coloquios familiares con cristo glorioso del cual nos habla juan en el capítulo 21 versículo 1 en adelante hasta el 22 1 y primera de corintios capítulo 15 versículo 23 y siguiente mantenemos aquí vuestro padre vuestro dios para quitar la dureza de la expresión padre de ustedes dios de ustedes o la confusa interpretación que podría deducirse al traducir su padre o su dios viene el versículo 18 este verbo ver porque maría madelana dice he visto al señor este verbo ver se usa regularmente para hablar de las apariciones de cristo resucitado juan 20 18 25 29 lucas 24 34 hechos de los apóstoles 9 17 13 31 primera de corintios 15 del 5 al 8 es el verbo empleado en las apariciones de dios en el antiguo testamento del cual nos habla génesis capítulo 12 versículo 7 y génesis 17 1 referente a abraham y hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 2 en la visión de el proto mártir dice cristo resucitado permanece al mundo celeste juan 17 5 esto es importantísimo he visto al señor es decir la divinidad de dios nos está diciendo maría madelana he visto a jesús que nuestro dios resucitado y les predica la palabra les anuncia le da un mensaje donde anima a los apóstoles a que sigan adelante ya después vamos a ver las apariciones que el señor hace a los discípulos cuando no está tomás presente ya conocemos nosotros todo lo que nos cuenta el evangelio de san juan pero vea que dignidad tan grande la de esta mujer que es la primera persona que anuncia a un jesús vivo resucitado y lo reconoce como dios he visto al señor dice maría madelena es decir la divinidad de nuestro señor y salvador jesucristo pidámosle hoy a dios que nosotros también podamos tener este recorrido histórico que nosotros también tengamos valentía para buscar al señor que estemos buscando a nuestro señor hasta que lo encontremos y transformemos nuestra mente y nuestro corazón para poder aceptar a nuestro señor como nuestro dios y como nuestro salvador que reconozcamos al señor que nos conoce y nos llama por nuestro nombre y que aceptemos la misión que el señor jesucristo tiene para todos y para cada uno de nosotros el señor tiene una misión una vocación y el señor quiere que nosotros salgamos a realizar esa vocación que solamente viene de parte del señor el señor llama que respuesta le queremos dar nosotros a nuestro señor y salvador salvador jesucristo ojalá que sea una respuesta positiva ojalá que nosotros podamos responder positivamente a esta vocación a este llamado que el señor tiene para todos y cada uno de nosotros como lo hizo maría madelena tal vez habían algunos miedos una mujer en la época de jesús llegar a predicar llegar a anunciar era una locura para algunos sin embargo esta mujer cumple con la misión que le ha dado nuestro señor y salvador jesucristo que no solamente la salvador jesucristo que no solamente la llama por su nombre sino que la envía a anunciarlo y anunciarlo nada más y nada menos que a los doce apóstoles que a los discípulos del señor y ella con valentía va a predicar lo repito a un jesús vivo y resucitado pidámosle hoy a dios que por intercesión de esta grande mujer nosotros también podamos llevar a cabo la misión y la vocación que dios tiene para todos y cada uno de nosotros que por intercesión de santa maría mandalena los deseos de nuestro corazón se hagan realidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración muéstrate propicio con tus hijos señor y multiplica sobre ellos dones de tu gracia para que encendidos de fe esperanza y caridad perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley por jesucristo nuestro señor amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy miércoles miércoles 22 de julio día en que la iglesia católica celebra la fiesta litúrgica de santa maría magdalena apóstol de los apóstoles mis hermanos y mis hermanas que ojalá nosotros también hoy podamos descubrir la vocación que dios tiene para nosotros y poder llevar esa vocación a una plena realización mis hermanos y mis hermanas antes de irme les recuerdo que hemos iniciado con esta señal de evangelización 24 horas del día 7 días a la semana vea que bendición tan grande puede estar con ustedes algunos hermanos nos han preguntado padre y las coronillas y los rosarios se están transmitiendo en vivo por favor únanse a esta señal en vivo para que ustedes puedan vivir los rosarios las coronillas las predicaciones las evangelizaciones recuerden este canal de evangelizaciones 24 horas al día 7 días a la semana el canal del padre bernardo moncada mis hermanos también les recuerdo que me ayuden a seguir evangelizando y cómo lo pueden ustedes hacer de tres maneras la primera manera visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com allí encuentran la obra que el señor nos ha regalado y una pequeña tienda donde comercializamos algunos artículos religiosos y con la comercialización de esos artículos también podemos obtener nuestra obra segundo es muy importante que ustedes estén suscritos a mi canal si donde dice suscribirse está todavía en rojo por favor oprímalo hasta que quede gris y ya usted está suscrito si no se ha suscrito se lo pido suscríbase a mi canal y tercero mis hermanos una cena de esta campaña un dólar para la evangelización producir un programa para lanzarlo al aire cada minuto vale un dólar ayer me decía una persona padre bernardo entonces cuántos minutos tiene un día no no son todos los minutos del día porque hay programas que ya están realizados y ya están hechos pero producir un programa nuevo y lanzarlo al aire un minuto vale un dólar la pregunta es cuántos minutos al aire usted quiere patrocinar una a esta campaña un dólar para la evangelización que yo sé que yo sé que dios le va a bendecir al ciento por uno ahora sí mis hermanos mis hermanas quiero impartir sobre ustedes la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén dios le bendiga la vírgula es guardia por favor recen por mí recuerden que yo soy el padre bernardo moncada su amigo su sacerdote que yo soy su servidor que yo soy el padre bernardo